Hola mis queridos, yo feliz de este reencuentro luego de una gripe que me tuvo mal y algunas cositas más. Hoy les traigo la clase final de un espejo redondo grande, hecho con base MDF de 50 centímetros y 5 milímetros de espesor. Diseño propio, que ya no es mío. Se los regalo a ustedes para que lo hagan. Hacer este trabajo lleva aproximadamente 750 gramos de arcilla de modelado en frío. Yo utilizo la marca DAS, que no me patrocina en absoluto, pero que me encantan las posibilidades que nos ofrece a la hora de crear. También podríamos hacerlo con porcelana fría soft, que es ideal porque no reduce tanto. Como todo material tiene su forma de trabajarla y les enseñaré a hacer este precioso y original marco de espejo paso a paso. En la caja de información les dejo los detalles y enlace a la clase anterior, donde enseño a hacer este diseño con moldes sencillos, de fabricación casera y los materiales y herramientas. ¿Me acompañas? Dale. Mi trabajo está algo avanzado. El espejo está dividido en seis partes que se separan con unas varillas hechas de arcilla. Estos dos diseños son distintos y se replican tres veces en todo el conjunto. La diferencia es que el diseño que contiene arcos trataré de hacerlo exactamente igual. En cambio, el diseño con cordones y texturas mantendrá ese estilo con formas culbilíneas e incluso arremolinadas. Será más libre y orgánico. Te explicaré y verás qué método utilizo para hacer cada uno de estos dos diseños, cómo hago las varas de separación, el borde interno del espejo y el borde externo. Y fundamentalmente, qué herramientas utilizo para hacer un proyecto como este, que está lleno de detalles. Materiales y herramientas ya mismo. Este trabajo se puede hacer totalmente manual, pero para agilizar utilizo un extrusor-eyector de repostería. Viene con varios discos intercambiables con diferentes formas. Permiten realizar distintos diseños, como hacer pelo de muñecas, pasto, cordones y líneas prolijas. Y esas texturas que ves aquí. Se utiliza para fondant, porcelana fría, pastillaje, arcilla, etc. Las estecas son básicas. Con estas dos ya estamos bien. Yo tengo muchas más, por supuesto. Un palito de brollet para agujerear. Puede ser cualquier tipo de herramienta que agujeree. Espátula puede ser cuadrada o en punta. Da igual. Algo para cortar la masa, básicamente. Una regla de metal. Un pote con un poco de agua, siempre a mano. Un pincel para limpiar el área cada tanto. Porque se junta algún polvillo, alguna piedrecita. Dos maderas MDF que me harán de tope para el grueso de la arcilla cuando la amase con este palo de amasar. Como ves, es un palo de amasar improvisado ya que es un rollo papel film. Un poquito de crema humectante. Cola de carpintero. 70% de cola, 30% de agua. Un pincel para aplicarla. Una base de corte que me ayudará de guía para hacer sobre todo los cortes rectos. Algún texturizador como este, por ejemplo. Y no nos olvidemos de los devastadores. Este es comercial. Ves que tiene punta plana. Pero yo tengo uno que lo hice en casa. Con masilla epoxi artesano, el mango y un simple alambre galvanizado. Con esto podemos quitar material, ahuecar. No hace falta comprar nada. Lo podemos hacer en casa. Incluso ahí ves que tengo uno que tiene de mango cinta. Porque ni siquiera lo había terminado. Empezaré con el diseño de arcos. Y aquí vemos tres formas en arco diferentes. Las copio con un acetato. Y luego estas tres formas las pasaré a cartón. Para poder cortar estas formas en la arcilla. Es más práctico un cartón fino, no corrugado. Y con esto resuelvo el tema de los moldes para estas piezas. La última y más larga la dejé entera. Porque los largos no son parejos. Y así me permitirá ajustar mejor. Trabajaré con arcilla de secado al aire. En este caso pasta DAS. Tomo la porción que voy a utilizar. El paquete lo cierro bien para que no se seque con el aire. Tendré un pote con agua siempre a mano. Sumerjo mis dedos en él. Y con los dedos humedecidos la amaso. Tiene que estar siempre humectada. Y la clave es utilizar la justa cantidad de agua. Si le coloco agua de más, la arcilla se deshace como un pez entre los dedos. Si le pongo poca agua, tal vez se resquebraje o se agriete. Es cuestión de probarla. Hacer algo con ella para encontrarle el punto exacto. Trabajaré el marco del espejo. Necesito varias tiras de un centímetro de ancho. Tomo pequeñas porciones de pasta. La humecto. Amaso y aplasto con palo. Utilizando estas maderas de 3 milímetros como guía para el grueso de la arcilla. Voy colocando estos trozos alrededor del espejo hasta que complete toda la vuelta. Cuando ya los tengo, pego con cola las piezas bien juntas. Y atención, que es muy importante. Presiono suavemente la arcilla contra los bordes del espejo. Para que este quede apenas un milímetro dentro de ella. Y así en principio iré colocando estas piezas alrededor de todo el espejo. Con una esteca mojada en agua, trabajo las uniones para que se fundan entre sí. Suavizo con mis dedos humedecidos para quitar marcas y ayudar a lograr esta unión. Deseo que el marco no sea totalmente liso. Antes de texturizar, humedezco la masa con mis dedos mojados en agua. Puede ser cualquier tipo de texturizador. Apoyándolo en varios sentidos para que no se note de qué dibujo se trata. Pues mi idea es una textura arrugada y no que se note un dibujo en especial. Si la arcilla pierde un poco su ancho, no importa. Porque tengo las guías del dibujo con lápiz. Quitaré todos los sobrantes de pasta con un elemento cortante, siguiendo la guía del lápiz. Tener el ancho del marco dibujado sobre la madera, ayuda muchísimo para esta tarea. Ayudada con una regla, dividiré este marco en pequeñas celdas de 2 centímetros de ancho aproximadamente. Podemos hacerlo tal cual lo ves, presionando un poco la regla de lado a lado para dejar la marca, y luego usando como guía la regla, hundiendo la espátula para lograr una marca más rápida. Ya está todo marcado. Ahora la marca la profundizaré utilizando un palo de broyette para ensanchar un poco más esas divisiones. El marco del espejo está listo. Estuve avanzando en los dos diseños que irán intercalados. Te muestro cómo hago la última de las varas que dividen el marco en 6 sectores. Vamos a hacer este diseño que se ve en pantalla tal cual lo ves. Humecto mis dedos en agua, tomo la pasta y amaso. Utilizo las dos maderas de 3 milímetros como tope y aplasto con el palo. Corto un bastón de 1 centímetro de ancho, ayudada con regla y la tabla de corte. Que me sirve de guía. Aplico el texturizador. Antes de terminar de dar forma, siempre mojo la herramienta de corte antes de usarla. Siempre utilizo cola para pegar las piezas. Alineo bien, ayudada con espátula o regla. Verifico que todo haya quedado bien, si no quito el sobrante que haga falta. Ya hechas todas las divisiones, modelaremos el diseño en arcos que estoy señalando. Para diferenciarlos entre sí, a este que vamos a hacer ahora lo llamaremos en arcos y al otro orgánico. Siempre el procedimiento es igual al preparar la pasta, así que asumo que está bien explicado y claro. Humectar y utilizar maderas de 3 milímetros de guía para la altura de la masa. El marco del espejo lo voy a trabajar de arriba hacia abajo con este diseño. Comienzo por estos moldes tipo bastones. Debo cortar 10 de igual ancho. El largo varía y cuando veas cómo lo armo, te darás cuenta. En principio, lograr 10 bastones con estos moldes y darles arriba una forma redondeada. ¡Gracias! 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 Luego, pegarlos con cola y con la esteca de aplastar hacerles un surco central. Al colocarlos tengo en cuenta que voy en redondo, por lo tanto, los bastones se van abriendo levemente en la base para lograr una curvatura. Si no, quedarían torcidos. Al manipular la arcilla se va estirando y quito los sobrantes que van hacia abajo, respetando las líneas que me proporciona la guía del dibujo al lápiz. El respeto por el diseño del dibujo aquí es una constante. Aprovecho los pequeños sobrantes y hago bolitas de arcilla que coloco arriba entre medio de esos bastones. Me valgo de una esteca de metal que es muy parecida a la plástica en su forma, pero al ser más filosa, me permite quitar todos los sobrantes con mucha precisión y hacer un trabajo pulido. La consigna es que el espacio que contendrá la segunda línea de arcos, la que está inmediatamente debajo de esta, esté totalmente limpio y delimitado. Es decir, quitar toda la arcilla que sobre, que no se me desdibujen los contornos. Y lo que estoy explicando también vale para la tercera línea de arcos que voy a hacer. Siempre delimitar bien los contornos, los de abajo, los que unen una hilera con la otra, que no haya encimes, que haya un corte justo. Para encajarlas una arriba de la otra y que no nos queden desniveles innecesarios. ¡Suscríbete! 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 resaltar sí para luego devastar y quitar todo el material sobrante esto me va a facilitar muchísimo la tarea una vez marcados los bordes de estos arcos utilizo el devastador que te mostré al principio que es una herramienta muy práctica está hecho en casa es un alambre doblado en redondo con un mango y con esto quito la arcilla sobrante arrastrándola hacia abajo y voy quitando de esta manera a hueco debo ahuecar hasta un punto que no se vea la madera con el cuidado de que esos bordes que sobresalen queden bien prolijos utilizar un devastador de punta redondeada así como ves el alambre está en redondo me facilita muchísimo sobre todo para respetar esos bordes y que también queden redondeados aprovecho y también les voy dando forma con el devastador y para hacer esto la arcilla tiene que estar bastante humectada y 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 Ya logrado el ahuecado de las piezas solo resta quitar el sobrante de arcilla que se fue estirando lógicamente hacia abajo Y delinear los contornos de separación para trabajar la última hilera de arcos Es decir, se repite el mismo método Quitamos con esta herramienta todo el sobrante de material Y siempre respetando las líneas del dibujo al lápiz Con respecto al fondo, no es condición que quede super liso y perfecto Porque vamos a rellenar todo ese hueco con algunas texturas Y ya voy por la tercera línea de arcos con el tercer molde Que es muy sencillo Es simplemente un arco que voy a ir pegando en esos huecos Mismo sistema, los voy aplastando suavemente, los voy estirando para que ocupen todo el espacio libre La única diferencia es que esta hilera termina a cada costado con dos arcos truncos Corto uno por la mitad y coloco de un lado y del otro Y acomodo Repito la operación ahuecando estas piezas Pero no lo voy a hacer como las anteriores Las anteriores están muy ahuecadas Estas les voy a marcar los bordes Voy a estirar la arcilla hacia abajo Pero la voy a dejar más gruesa Y con alguna textura muy sencilla Simplemente llevando la herramienta hacia abajo Y marcando unos suaves surcos Aquí la arcilla es mucho más gruesa que en la segunda línea ¡Suscríbete! 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 Una vez que logré la textura que me gusta Ya quito los sobrantes de la arcilla con la espátula Bien al ras del dibujo Que me delimita justo el borde de este marco Otra de las propiedades interesantes que tiene la pasta DAS Es que puede ser lijada En este caso con una lija fina Grano 220 Pulo algunas imperfecciones Algunos desniveles que pueda llegar a ver Con mucha suavidad Porque es delicada la pasta Es muy parecida al yeso Al lijarla Aunque de una consistencia mucho más refinada Incluso si estoy lijando y veo que le aparece Algún desnivel O que hay que rellenar más En algún huequito Ningún problema Tomo un poquito de pasta Mojo mis dedos en agua La froto Contra ese pequeño agujerito que puede llegar a ver Alguna grietita Y ahí todo se nivela perfectamente Luego un poquito de lija Y el trabajo queda muy pulido así Y a esta altura muchos se preguntarán Ay Estela Pero vale la pena tanto trabajo Y yo te digo que sí Sí Si lo estoy haciendo Es porque para mí vale la pena Porque es un diseño propio Por más que vos tomes la idea de aquí No te va a salir exactamente igual Es un diseño de luciérnaga Por lo tanto tiene ese valor agregado No vas a encontrar nada igual Igual en otro lado Y suponiendo que el diseño te sale Ojalá exactamente igual o mejor Bien por vos Pero van a ser muy pocos Muy pocos modelos de estos que va a haber en el mundo Es así de claro Y eso es lo que le aporta valor a un trabajo A una obra A la dedicación que uno le pone Al esmero A la creatividad Para finalizar con este diseño Que se repite tres veces en todo el marco Utilizo extrusor Ejector de repostería Muy parecido a una jeringa Que viene con varias boquillas De acero inoxidable Utilizaré esta Que es parecida a un rayador en miniatura Con ella puedo hacer Hilitos muy finos de arcilla O porcelana fría Debe quedar muy suave la arcilla Para esto la humecto como siempre Mojando mis dedos en agua La amaso Y por último Me coloco en las manos Un poco de crema humectante Y sigo amasando Hago un churrito Y coloco la arcilla Dentro del extrusor De esta manera La arcilla No se quebrará Al salir por esos pequeños agujeritos Lo que sigue Es extremadamente simple Colocar cola En las zonas donde quiero esas texturas Tomar el extrusor Ir apretando de a poco Quitar esos hilitos Ir acomodándolos Dentro de esas cavidades Así como lo ves Por supuesto que para ir acomodando Esos hilos Me ayudo con una esteca Y los voy apretando levemente No aplastarlos Sino apretarlos un poquito Donde los quiero pegar Para que queden fijos Y ya estamos terminando esta primera parte Que es mucho más pautada Que la que sigue Queda una textura Queda una textura muy bonita Y muy fácil de hacer En el siguiente bloque Haremos un diseño mucho más libre Aprovechando al máximo El extrusor Si bien bocete el diseño orgánico Al lápiz Sobre la madera Este será mucho más libre Tomaré en principio como guía Las líneas curvas más gruesas Las que he dibujado Los extrusores eyectores Vienen con varias boquillas Cuadradas Redondas Más chicas Más grandes Triangulares Te estoy mostrando solo algunas Que podrían servirme Para este diseño en particular Utilizaré esta Redonda La más grande Y como empezaré Por la parte más gruesa Esta es la ideal Y de allí para abajo La que quiera Partimos desde esta boquilla Gruesa Para marcar contornos principales Y luego ir rellenando Como más nos guste No voy a ser reiterativa En cómo se prepara La arcilla para extrusor Ya lo hemos visto En el bloque anterior Así que avanzaré rápido Dando algunas indicaciones Indispensables A modo de guía Todo pedacito de arcilla Que esté sobrando por allí Permanentemente La voy guardando En el extrusor Para que no pierda humedad Ya colocando la cola De carpintero Voy marcando Con la misma cola Las líneas principales Sobre las que trabajaré A pesar de que preparé Bastante la masa Se ve un poquito agrietada Ningún problema Mojo mis manos en agua Y muy suavemente La voy acariciando Para ir suavizando Toda su superficie Una vez que la consigo así Está lista para colocar Y no es un decir y nada más Lo explico Porque se repite En todo lo que haga Tratando de darle a la arcilla Siempre un aspecto terzo Lo más terzo que pueda Tal vez no llegue A cubrir todo el largo Con una sola tira Entonces ¿Qué hago? La corto Pero la corto En chamfle Que siempre la tira Quede en punta En las terminaciones Y empalmo Con la siguiente Siempre en punta Aquí por ejemplo Me alcanzaba Toda la tira Sin embargo Mi decisión Fue empalmar Porque me gustaba Estéticamente Me gustaba Como quedaba Incluso La tira Por momentos Puede ser Más gorda Por momentos Puede ser Más angosta Es un trabajo hermoso Porque es Escucharse interiormente Y dejar fluir Lo que salga Lo que se te ocurra En ese momento En un continuo Y así Haciéndola en tramitos Resulta mucho Más práctico Mucho más fácil Porque la vamos Acomodando Mojo mis dedos En agua Los coloco En modo pellizco Mis dedos ¿Sí? Para ir acomodando La masa Si es que me queda Un poco torcida Puedo utilizar La esteca Para redondearla Mejor también Hasta lograr Que esas curvas Queden como a mi Me gusten Este tramo Es largo Y no me alcanzaría Este cordón Te mostraré Como hago Para hacerlo llegar Ubico mis dedos En posición De pellizco Así como ves En la foto Y haciendo Una leve presión Sobre la arcilla Voy estirándola Para que se afine Y llegue Hasta donde quiera Repito Que siempre Hay que humectar Los dedos antes Este método Que estoy utilizando Es una manera De hacerlo Te lo muestro Porque quiero que veas Como lo trabajo Pero si no te sale así No la podes estirar Haces otra tira La amasas Y luego la colocas En el largo Que corresponda Y como ves De esta manera La hice llegar Perfectamente Casi hasta el final Y siempre la punta Hago un chanfle Con una herramienta De corte Y lo termino Siempre en punta Ya he explicado Lo indispensable Verás como voy Rellenando los espacios Como alterno Las boquillas Para lograr Diversos grosores Y como agrego A este diseño Algunas bolitas De arcilla Lo fundamental Está explicado Te invito A ver el proceso Un saludo ah 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 Ahora cambiaré a una boquilla mucho más fina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De esta manera me parecía más estético el acabado. Esto ocurre porque voy improvisando sobre la marcha. Le dedicaré a esto primero para luego continuar con las texturas que quiero agregarle. Si coloco por ejemplo hilitos pegados uno al lado del otro, no tengo que hacer esto, porque al estar las piezas unidas, muy juntas entre sí, no permiten ver la madera. Pero si deseo hacer por ejemplo un enmarañado de hilos, siempre por algún lado se vería el fondo de la madera. Entonces, esto de tapar todo el fondo lo aplico según el caso, según lo que vaya a poner arriba. En esta parte por ejemplo no rellené todo el fondo, porque voy a colocar hilitos uno al lado del otro, hasta cubrir todo, e incluso bolitas también. Cambié a una boquilla que tiene como una forma de estría. Por lo tanto, esta tira puedo ir retorciéndola dándole un efecto cordón, como se ve. Luego de colocar esos detalles con dos cordones trenzados, vuelvo a hacer bastoncitos regulares, normales. En este caso con las manos, hasta rellenar toda esa parte central. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí por ejemplo no estoy utilizando el extrusor, voy a rellenar una parte de esas formas arqueadas con tiras muy finitas entrecruzadas como si fuesen raíces que se van encimando. Música Música Utilizaré la misma boquilla que usé en el diseño anterior, la que lanza pequeños hilos que parecen fibras. Con esto daré textura a algunas zonas. Música 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 Y lo que me falte lo rellenaré con unas pequeñas semillas hechas con arcilla por supuesto. Música Y no está de más reiterar que antes de colocar cualquier pieza, primero va la cola, para que esto pegue bien. Música Ya falta muy poquito para terminar esta parte, hilitos como hice en las otras, aquí como para terminar de rellenar, ¿sí? Y esa es la lógica de este trabajo, al que llamo orgánico, para diferenciarlo del otro que es con arcos. Cada uno de estos tres diseños son diferentes, son totalmente libres, los que se repiten tal cual son los de arcos, pero estos no. Podés variar, jugar o podés hacer lo que quieras realmente, ¿no? Porque es un trabajo bastante libre. Música Mostré el proceso de este en particular a manera de ejemplo, a manera de guía. Vos podés variar las ondas, hacer muy libremente. Música Música Si te gusta aprender al detalle con contenidos valiosos, que aportan técnicas y muchísimos tips, suscríbete a este canal, regalame tu like y compartí este video con muchas más personas, para que puedan ampliar su horizonte creativo. Y ahora sí, te muestro rapidito, otro de los segmentos a los que llamo orgánicos. Utilizo diferentes boquillas, pero el procedimiento es el mismo. Lo que cambia es la disposición de las piezas, pero siempre manteniendo un mismo estilo en el diseño. Te lo quería mostrar para que veas que es levemente distinto, pero manteniendo el mismo estilo. Música 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 Aquí avancé un poco para mostrarte que cubrí el fondo con una capa fina de arcilla, ayudada por la esteca, ayudada por la esteca de achatar, porque las piezas que colocaré allí tal vez dejen entrever el fondo de la madera, y no deseo que eso ocurra. Y te podrás llegar a preguntar, pero Estela, que importa, si después lo vas a pintar. Si, lo voy a pintar, si, lo voy a pintar, pero es mucho más fácil de pintar, porque absorbe mucho más rápido la pintura, la arcilla, que pintar sobre la madera. Va a costar mucho más cubrir, luego todo eso, porque todavía no sé de qué color lo voy a pintar. Lo puedo pintar de blanco, como lo puedo pintar negro, y darle algún efecto. Música 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 Y ya estamos terminando con el diseño orgánico número 2. El tercero lo hice fuera de cámara, si no sería muy largo, pero creo que con esto ya te puedes dar una idea de cómo manejarte con las herramientas, que el diseño no es exactamente igual al otro, sin embargo, tienen la misma línea. Te digo que me gusta más este que el primero. Música Del mismo modo que tomé molde para hacer el primer diseño con arcos, lo hice con estos triángulos, que se encuentran dibujados en el borde. Utilicé un trozo de acetato, calqué la figura, y luego la pasé a cartón. Amaso la arcilla con palo utilizando las mismas guías. Corto triángulos utilizando el molde, y antes de pegarlo en el lugar que va, lo texturizo. Música Y así pegaré todos los triángulos que van en esta línea, hasta completar toda la ronda. Música Para la segunda ronda de triángulos, utilizo la masa más fina y sin texturizar. El grueso de la pasta lo calculo a ojo. Corto los triángulos y los pego, tratando de no dejar aberturas, que parezca un todo. Música Por último, mira que hermoso está quedando este espejo, en cada uno de estos triángulos, que son levemente más bajos que los texturizados. Pegaré 5 o 6 bolitas de arcilla, hasta completar toda la ronda. Las bolitas no tienen por qué ser todas iguales. No está de más decir que debemos dejar secar muy bien este trabajo. De 1 a 2 días, depende el clima de tu país. La pasta DAS no es como la crealina, esto me lo han preguntado. No es lo mismo, la crealina, por ejemplo, yo la dejo secar, pero si luego la mojo se deshace. En cambio, esta arcilla de modelar desecado al aire, no le ocurre eso. No se deshace al pintarla o al mojarla un poco. Si la dejamos sumergida, por supuesto, mucho tiempo en agua, tal vez sí, pero no es el caso. Una vez que está bien seca, la podemos pintar sin ningún tipo de problemas. Una vez el trabajo seco, lijaremos suavemente el borde con lija fina 220 para quitar algún desnivel provocado por posibles residuos de arcilla seca. Con hisopo mojado en agua, limpio fácilmente el borde del espejo y por último limpio el espejo con un paño mojado en alcohol. Esto me permite ver bien cómo quedó la terminación y decidir si debo hacer algún pequeño retoque, que por suerte no fue necesario, pero puede ocurrir que debamos hacerlo. Con base acrílica negra, pinto todo, dejo secar bien y paso una segunda mano en punto o más bien tinta, procurando que no quede resquicio sin pintar, porque tengo mucha textura y a veces la pintura por ahí no cuela, por eso tiene que estar en punto tinta. Cuando seque, utilizaré acrílicos decorativos para pintar. Empiezo a pintar con pincel seco superficialmente, solo destacando un poco las salientes, utilizando tierra de siena tostada. Descargo el pincel antes de aplicarlo. Solo a los contenedores del diseño orgánico, los matizo con siena natural, teniendo cuidado de no tocar con ese color el borde del espejo. Por último, con lo que me queda en el pincel, matizo el borde exterior para darle un poquitín de luz. Iremos subiendo la iluminación de a poco. A las texturas que semejan como raíces entreveradas, le aplico anaranjado y luego amarillo para que iluminen más. Al secarse el anaranjado, queda algo apagado. Vuelvo a insistir, mezclando anaranjado con amarillo medio para subir el tono. Siempre lo que me sobra en el pincel, lo aplico en el borde exterior, para ir matizando y al mismo tiempo aclarando, y que se noten más todas esas texturas tan bonitas. En el diseño con arcos enfatizo los naranjas y amarillos solo en ese relleno de raíces. Todo lo demás queda en un tono más amarronado y oscuro, con leves toques de amarillo para resaltar los relieves. En ningún momento utilizo blanco para iluminar. Es decir, el color más claro de esta paleta que estoy utilizando es el amarillo medio. Y luego le daremos un poquito de luz con otra cosa, pero no con blanco. Y como te explicaba antes, tengo el pincel un poco cargado de amarillo. Y aprovecho ese color que me queda en el pincel para repasar en los bordes exteriores de este marco. Y así haré con todos los colores. Es una forma de no desperdiciar pintura. Ese poquito que me queda es suficiente para darle un matiz a todo el borde. Y así repito la operación cada vez que me queda el pincel apenas cargado de pintura según el color que esté usando. Entonces ese borde queda con diferentes matices. Enfatizo los arcos con un poquito más de tierra de siena tostada. Esta vez un poquito más aguado. Lo que me queda en el pincel lo descargo en el borde exterior para dar más matices. Nótese que en las zonas donde apliqué amarillo medio hay tonos verdosos muy sutiles y hermosos. A estas zonas unos toques de cobre iridescente sin exagerar mucho. Plata perlado de acuarel que es bastante traslúcido solo un poquito para iluminar algunas zonas curvas y las bolitas. Pero no a todo. Para lograr esos claroscuros que se ven. Si le pongo a todo se perdería ese efecto visual que quiero lograr. En las zonas donde coloqué el plata no a todo. Superpongo un poco de dorado dando unos leves matices muy suaves. Eso le aportará unos destellos. Pero no tiene sentido que tape todo el plata con oro. Sino que justamente lo hago en algunos sectores. Y no quiero ponerme pesada. Pero repito lo que dije antes. Cuando me queda el pincel apenas descargado que ya casi nada de pintura. Aprovecho y repaso en el borde exterior. Y así ves como se van sumando los colores. Y van enriqueciendo visualmente el proyecto. Espero el día siguiente y con luz de día. Observo que el proyecto le falta más iluminación. Siempre es conveniente echar una miradita con luz natural. Porque no es lo mismo que con luz artificial. Aplico amarillo medio. Algo de amarillo de cadmio. Para resaltar más las raíces. Y apenas un poco más de plata perlado. Para darle más vida al trabajo. Y no es que sea obsesiva. No, no, no. Sí, lo soy. Lo acepto. Y les digo más. Cuando no me pongo así en este modo. Me preocupo. Porque significa que no estoy poniéndole la pasión. O la motivación que el trabajo necesita. Porque tenés que estar en todos los detalles. Por último. Una vez todo seco. Protejo con hidrolaca de la marca Eterna. Una tapita de este producto. Me alcanza perfectamente. Para proteger todo. Incluso embeber bien. Las zonas que tienen mucha textura. Para que todo quede bien protegido. Imagínense que después de hacer semejante trabajo. Tengo que protegerlo con el mejor producto. Por eso elegí hidrolaca. Porque esa anti humedad. Le va a dar una protección genial. Y además. Ese brillo satinado. Espectacular. Parece madera. Imposible tener un espejo así sin gastar un dineral. Y podemos hacerlo con nuestras propias manos. Esto es tan solo una idea. Podemos elegir hacerlo todo en arcos. O todo en forma libre. Y el resultado será un espejo de diseño único. Imponente. Sofisticado y elegante. Que se lucirá muchísimo en el ambiente. Que decidas ponerlo. Si te gustó. Déjame tu comentario. Y si es la primera vez. Que ves una de mis clases. Y te ha gustado. Te invito a suscribirte al canal. Y dar ese like tan necesario. Para que el video llegue a más personas. Los abrazo con amor. Y será. Hasta la próxima. Te invito a suscribirte al canal.